Hey que tal amigos de Youtube En esta ocasión nos traigo la canción de Adiós de José Manuel Figueroa Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, esta canción es una canción muy muy sencilla de tocar y para esta canción ocupamos como acordes los siguientes, ok, ocupamos el acorde de un re mayor ok, un si menor un sol mayor y el acorde de la mayor, ok son acordes muy muy sencillos de tocar y aquí te puse tablatura acá, ok, por eso no te enseñaré a cómo usar cada acorde porque te puse tablatura acá en mi lado derecho, ok, igual si no sabes leer tablaturas me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios y con gusto puedo hacer un vídeo explicando como leer una tablatura ok, bueno, ya tenemos los acordes acerco mi cámara para poder mostrarte lo que sería el rasgueo, el cual es algo sumamente sencillo de hacer ok, acerco mi cámara pero bueno, aquí lo tengo ya ok, rasgueo, como va el rasgueo el rasgueo es un rasgueo muy muy sencillo de tocar rasgueo va de esta manera estoy en re mayor, ok, rasgueo es dos abajo dos arriba y abajo arriba ok, en la mayor será igual ok, el rasgueo ok, el rasgueo está muy muy sencillo de hacer ok, te di el rasgueo de una manera ¿cómo se puede decir? de una manera abierta, se puede decir de una manera así ¿por qué? porque no está diciendo muteos ok, también le pudieras meter un pequeño muteo ahí, ¿a qué me refiero con muteo? ok el rasgueo que te acabo de proporcionar es dos abajo dos arriba y abajo arriba y hacemos el cambio de acorde ok, rasgueo con muteo también se lo puedes meter y para mí se difiera como que suena un poco mejor él de repente le mete un pequeño muteo y de repente le mete el rasgueo libre vamos a llamarle libre, ok a lo mejor tiene un nombre exacto pero vamos a llamarle libre ok muy bien, entonces ¿cómo es el rasgueo? el muteado ok, muteado es de esta manera ok, hacemos abajo muteamos y luego hacemos arriba ok, arriba y hacemos abajo, arriba ok, ¿cómo queda? queda de esta manera abajo, muteamos arriba, arriba, abajo, arriba ok, estiramos el rasgueo va, va ok, está muy muy sencillo el rasgueo y pues simplemente ya no más se trata de que pues lo estés practicando y practicando, ok ¿para qué? pues para que te vaya sonando mejor con la canción ok, ya tenemos cada rasgueo y ahora alejo mi cámara para poder seguir continuando con este video ok muy bien, entonces comenzamos ya con lo que será la parte del verso ok, vamos a hacer la secuencia que te voy a dar exactamente tres veces y te voy a hacer un cambio de acorde paramos y luego te digo lo que le sigue ok, la canción está muy muy sencilla de tocar ok, ¿cuál es la secuencia de esa? comenzamos en un re mayor ok, luego un si menor luego un sol mayor ok, y luego un la mayor ok, ¿cómo va a ser? vamos a hacer la secuencia que te acabo de dar o sea, esta la hacemos exactamente tres veces y pues ya tenemos un buen adelanto del verso ok, luego paramos y te digo lo que le sigue ok, la canción está muy muy sencilla de tocar y creo que no hay necesidad como de irme muy poco a poco ¿por qué? porque la canción está muy muy sencilla de tocar y pues una secuencia de tres veces, ok, ya tenemos todo el verso completo ok, tocamos aparte del verso para que pueda ver como suena y que te digo el cambio de acorde, ok, y comenzamos en re mayor va, re mayor, si menor, sol mayor y la mayor re mayor, segunda vuelta, si menor, sol mayor y la mayor tercera vuelta, re mayor, re mayor, si menor, sol mayor y la mayor, ok de ahí se vuelve a regresar otra vez el acorde de re mayor ok, como te digo, simplemente nada más de tres vueltas seguidas ok, de ahí hay un ligero cambio quiero dejar bien claro que a mí, a mi forma de... yo estaba viendo el video lo estaba repasando antes de grabar este tutorial y veo como que él se equivoca ok, se equivoca de acorde ahí y él solito se enreda ahí, no sé, no sé obviamente no sé qué acorde a lo mejor llevaría en ese paso la canción ¿por qué? porque no sé cómo la voy a grabar o así, ok, o si ya está grabado el video no sé muy bien de eso, yo simplemente grabé la petición que me hicieron y me dijeron que si podía grabar el tutorial de esa canción pero con la versión de Pepe Sofis, ok la versión de Pepe Sofis se confunde él ahí yo siento que se confunde porque toca re y luego hace la cara así como que se distrae poquito y luego toca la corda de sol mayor mira, yo te voy a enseñar a tocar la canción igualita como la toca la canción ahí para que te suene igual, ok más, yo a mi punto de vista veo que hay ahí un pequeño error un cambio de acorde, a lo mejor un tono se equivocó ahí a lo mejor es un tono más lento pero él se equivocó, ok, se equivocó habrá que decir como que no, no se equivocó, está bien pero yo miro como que se equivocó pero igual yo te enseño tocarla igual como la toca él por si la quieres tocar así pues te puedes frenar un poquito para alcanzar los mismos acuerdos que toca él ok, pero bueno, igual yo te lo enseño de esa manera nos quedamos en re mayor después hacemos el re mayor luego hacemos un sol luego un la mayor regresamos al acorde de sol y acabamos en un la mayor ok, y de ahí ya brinca lo que sea la parte del acorde la canción está muy muy sencilla de tocar ok, está muy muy sencilla pues simplemente consta pues de estar atentos ok, pues un cambio es un acorde muy muy sencillo de tocar ok, pero bueno, igual nuevamente nos quedamos ahorita en re mayor después de haber hecho la tercera secuencia tocamos nuevamente el acorde de re mayor ahora pasamos al acorde de sol luego hacemos un la ok, luego hacemos un sol y un la mayor entonces vamos a partir de ahí y te digo el cambio de acorde se va a escuchar como que me equivoco ok, pero no yo estoy inconsciente de que él como que pierde un poquito de tiempo ahí y si yo pierdo el tiempo también va a ser porque estoy siguiendo la canción de él ok, y va si suena de esta manera comenzamos en re mayor va, re, sol y la mayor sol mayor y la mayor ok, y hasta ahí nos quedamos ok, como pudiste ver parece como que yo también pierdo el tiempo, estoy muy consciente de eso, ¿por qué? porque pues si, yo también pierdo el tiempo porque estoy siguiendo la canción de él y pues él también lo perdió ok, y pues es imposible que así, casi como yo no perdí el tiempo estoy siguiendo la canción de él ok, él se equivoca y es que es imposible que pues yo no pierda el tiempo si tengo que meter el acorde que él también mete ok, pero pues bueno yo te estoy dando la canción a ti que tú que estés en el tutorial te lo estoy dando tal y como lo toca a él ok, porque es la versión como la toca a él y si lo quieres seguir así igualito pues tienes que meter el acorde que él mete ok, no lo podemos omitir ok, entonces tenemos esa parte y la voy a tocar con la guitarra para que puedas ver nuevamente como quedó ok, va así re sol la mayor sol la mayor y ahí arranca la parte del coro ok, como pudiste ver si como que iba a meterse un poquito y él de repente se adelanta un poco porque por la cuestión se metió una corda de más ahí pero bueno igual yo ya te dije, yo ya te le vi a ti tú le puedes arreglar un poquito y para que sea un poco mejor ok, sin que parece como que te estás revolviendo un poco ok, recuerda eso no está el error no está ni en mi, ni en ti ok, simplemente es que él ahí pues tuvo una confusión de acuerdos ok bueno, va entonces después tocó la secuencia esa que te dije ahora hacemos otra secuencia nueva que va a ser como la parte del verso ok volvemos a hacer la secuencia del re ok, luego hacemos un si menor un sol mayor y un la mayor ok, ahora hacemos la secuencia nos van a hacer dos veces la misma secuencia y pues ya tenemos casi todo el coro completo de ahí hay otro ligero cambio de acorde pero pues ese ahorita lo vemos ok, tocamos la parte del coro para que pueda ver como suena y suena de esta manera ok va re mayor si menor sol mayor y la mayor segunda vez igual, re mayor si menor sol mayor y la mayor ok de ahí hay un ligero cambio nos quedamos en la mayor después de tocar la corda de la mayor ahora pasamos a un sol pasamos, regresamos a la volvemos al sol regresamos a la y acabamos en un re mayor ok, ya tenemos la canción completamente terminada de ahí pues voy a pasar a la parte del verso a la parte del coro pero pues ya la vamos a dejar hasta ahí ¿por qué? porque ya sabemos tocar como cuido bien la parte del coro ok, tocamos el cambio y el cambio suena de esta manera va, nos quedamos en la va, nos quedamos en la sol mayor la mayor sol mayor la mayor la mayor y acabamos en un re mayor y ahí pasa como un intermedio de la canción y pues ya es igual que la temela parte del verso ok, ya tenemos toda la canción completa como te digo es una canción muy muy sencilla de tocar son acordes muy muy simples muy muy básicos en la guitarra y pues también es fácil de memorizar ok, esta canción es muy buena para principiantes ¿por qué? porque ahí se van enseñando poco a poco como ir tocando cada pulizón de acorde el tempo y van practicando un buen rasgueo ok, el rasgueo está muy muy entretenido ok, bueno tocamos para que puedas ver como quedó ya toda la parte donde está el pequeño cambio ahí todo el pequeño cambio y todo el coro completo para que pueda ver como nos quedó y nos suena de esta manera ok, comenzamos así va sol mayor la mayor aquí viene la equivocación sol la mayor la mayor sol mayor la mayor re mayor si menos sol mayor y la mayor ok, otra vez igual re mayor si menos sol mayor y la mayor ok, sol la mayor la mayor sol mayor otra vez y la mayor y acabamos en un re mayor ok, ahí tenemos la canción terminada ahí pasa otra parte del verso y verso pues como la que ya sabemos tocar ok, como te digo, suena como que yo tenés mi distorsión pero no estoy distorsionado, ok? no estoy tocando mal, estoy tocando igual como la toca él y él también va así, ok? por eso se escucha como que, no vas a pensar como que estoy tocando mal, se están dando los acordes que usa él en esa misma canción, ok? pero bueno, también recuerda que obviamente pues tú vas a cantar la canción, cuando cantas la canción tú la puedes acomodar a otro tempo de la canción y le puedes agarrar el ritmo, ok? sin perderlo, ok? y vas a ver cómo va a sonar bien, si sigues la canción así como la toca él, tú también vas a perder el ritmo, ok? por qué? porque pues estás siguiéndolo a él y si él lo pierde, pues tú estás siguiendo la canción igual que él, tú también lo vas a perder, ok? pero pues recuerda que si tú la cantas, tú le metes ahí otro tempo diferente o le quitas una corda ahí y vas para el siguiente ya, sin tener que hacer esos cambios y vas a ver que va a sonar muy bien la canción, ok? y eso pues ya simplemente queda en ti, acomodarte, ok? acomodarte y pues ya tenía tu idea, yo ya enseñé la versión como la tocó él en PPS Office y pues ahí está, ok? este video me lo pido un suscriptor y pues bueno aquí está el tutorial con mucho gusto ya había quedado que lo iba a subir, solamente que pues tenía bastantes precisiones pendientes, pero pues aquí está el tutorial, ok? y pues bueno, esta canción en qué acorde acaba? esta canción acaba en el acorde de re mayor y ya tienes tu canción completamente terminada, ok? espero este video te haya gustado, te haya servido, te haya sido útil, si te gustó, pues no es apoyarme con un like también suscribirte para más, no es picar la campanita, para qué? para que cada video que vaya subiendo yo día con día te esté notificando YouTube y puedas venir a verlo con más facilidad, ok? es muy muy importante que estés suscrito al canal, también aquí abajo está poniendo mi Instagram para que vayas a seguirme también por allá recuerda que también esta canción la grabaré con música y acordes para que vayas a ver también aquel video lo cual te va a dar muchísimo, por qué? porque puedo ir siguiendo la canción conforme yo la voy tocando, ok? y te puedes dar unas mejores ideas, ok? yo me despido y nos vemos mañana con un próximo tutorial, saludos y gracias ¡Gracias!